Entre los paisanos y los militares Me salen a diario novios a millares Como monigotes van detrás de mí Y a todos les hago que bailen así Alza catapum, catapum, pum candela Alza por arriba pone chinela Alza catapum, catapum, catapum Como los muñecos en el pim pam pum Hay un señorito de esos calaveras De los que se pintan lunares y ojeras Que al brome en la calle Ir con seis o más Siempre dice Hay hija que asedió a los dos Alza catapum, catapum, pum candela Alza por arriba pone chinela Alza catapum, catapum, catapum Como los muñecos en el pim pam pum Hay un viejo verde Que lo tengo frito Y para que baila y para que bailes tiro Y para que bailes tiro de linito Cuanto más le tiro Más gusto le dan Y me dice Sigue hija mía, sigue No me cansará Fueron sus últimas palabras Alza catapum, catapum, pum candela Alza por arriba pone chinela Alza catapum, catapum, catapum Como los muñecos en el pim pam pum Como los muñecos en el pim pam pum Rom, rom Alza catapum, catapum, catapum Alza catapum! Wampa! Bravo